Bueno, pues, enterado del tránsito ya de estas iniciativas de las que hemos hablado anteriormente, ya publicadas también esto que han dado en conocer en el Congreso del Estado como tres de tres, que sigue ahora diputado para revisar la aplicación correcta, inmediata de las disposiciones locales. En efecto, Humberto, ahorita hay mucho trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados, tenemos ahorita dos procesos abiertos para la selección de titulares de órganos fundamentales para la vida pública del Estado. El primero es la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Justo la convocatoria se encuentra abierta para que las personas que quieran o aspiren a ocupar este cargo, pues, puedan acudir a la Comisión Permanente de Derechos Humanos que encabeza la diputada Tania Caballero. ¿Y por qué es tan importante que se haga transparente este proceso, Humberto? Porque en un estado como Oaxaca, donde tenemos una triste historia de abuso de parte del poder, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se vuelve fundamental, se vuelve una herramienta de lucha, se vuelve una herramienta de búsqueda por la igualdad, por la equidad, y desde luego por los derechos humanos. Y bueno, estamos seguros de que la persona que se elija por el pleno de la Cámara de diputadas y diputados será la persona más idónea, será la persona con más experiencia, y lo más importante, la persona con mayor compromiso de defensa de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Y también cabe hacer mención que hoy por hoy estamos viviendo un tiempo distinto en nuestra entidad. Tenemos un gobierno del estado donde se respetan los derechos humanos, tenemos un gobierno del estado donde desde la coordinación de derechos humanos se está velando por la capacitación constante de todos los servidores públicos, pero bueno, hay muchísimas autoridades también municipales, y otras entidades que pueden ser susceptibles de violar algún derecho humano, y es por eso que estamos comprometidos a hacer ese este procedimiento de cara al pueblo de Oaxaca, Humberto. La vez pasada habían platicado sobre la pertinencia de que el congreso del estado se convierta en una especie de pararrayos, o avanzada para evitar los conflictos que derivan a veces del manejo de los ayuntamientos, de los recursos públicos, y en el caso de San Mateo Rehondo, ahora en Santiago Giacui, que vino a reventar en las puertas del Palacio de Gobierno, tiene un administrador porque no tuvieron una elección correcta. ¿Qué le corresponde hacer al congreso para evitar que estos asuntos lleguen y exploten todos solo en el rostro del Poder Ejecutivo cuando es responsabilidad compartida la revisión de cuentas le corresponde al congreso local en buena medida por el órgano de fiscalización? Exactamente, Humberto, tenemos que entender que el gobierno no es únicamente el Poder Ejecutivo, el gobierno es el Poder Legislativo, el Poder Judicial, desde luego el Poder Ejecutivo, los órganos autónomos, también las autoridades municipales, es decir, aunque hay distintos niveles y distintos rubros y rangos, el gobierno es uno solo y el pueblo quiere que el gobierno dé resultados. Me parece que esto que comentas de qué responsabilidad debe tener el Poder Legislativo para la resolución de la conflictividad social es muy pertinente, en el caso de San Mateo Riondo, en virtud de la renuncia de la mayoría de los integrantes del Cabildo, ya se decidió desaparecer ese ayuntamiento para que se constituya uno nuevo a la brevedad, y bueno, en el caso de Chacui, ayer la diputada Melina Sosa, que es la diputada de la zona, también hizo un llamado a los manifestantes a que lo hicieran por la vía del diálogo, que evitaran las manifestaciones, que evitaran lo más importante, la violencia, porque entendemos que ayer en el Palacio de Gobierno, pues se encontraban mujeres, niños, y no podemos permitir que por alguna conflictividad social interna de algún municipio, pues se violente o se pueda generar algún daño a la integridad de las personas que se encuentran en este caso, en la casa del pueblo, que es el Palacio de Gobierno. Por ahora entiendo el problema de Chacui, está en la cancha de las autoridades electorales, tendrán que necesitar de nueva cuenta una elección, si fuera el caso, y si no, ya le correspondería al Congreso, entonces toma alguna decisión. En efecto, en efecto, en caso de que fuera necesaria la desaparición de la autoridad actual, o que se requiriera alguna actuación por parte de la Comisión de Gobernación, los integrantes de esta comisión que encabeza a la diputada Liz Concha Ojeda, están siempre en la disposición de escuchar y de trabajar por el bien del pueblo de Oaxaca. Y luego ocurrieron casos raros como el de Shanica y otros municipios en donde pues las autoridades votaron el ARPA y se fueron y creo que se fueron con el dinero de las de los apoyos que dio el presidente de la república para la atención de los daños que dejó el huracán Ágata. Todavía falta clarificar esa zona antes de que se convierta en un conflicto social derivado de la ausencia de una autoridad formal, ¿no? Exactamente, y nos parece contradictorio, derivado del huracán Ágata, el presidente López Obrador y el gobierno federal actuaron de manera rápida y sin dilación depositaron cantidades importantes de dinero en las arcas municipales. Treinta y cinco y cincuenta millones de pesos. Imagínate, nada más para que se cubrieran los gastos de corrección de carreteras de lo más urgente para la comunidad y desgraciadamente algunas autoridades municipales no aprovecharon esta oportunidad y quisieron medrar o hacer negocio con ello. Es por ello que el gobernador del estado está recorriendo estas comunidades para entender qué ocurrió con este recurso y que la asamblea popular pues decida si hay algo que perseguir o no que se le dé vista a la auditoría superior de fiscalización del estado de Oaxaca. ¿En qué momento entraría la responsabilidad del congreso para tomar decisiones sobre la continuidad o no de esas autoridades o de esas figuras? Bueno, tendría que hacerse un procedimiento en primer lugar de parte de la ciudadanía o en en su caso de parte de integrantes del cabildo para que se pueda llevar a cabo algún procedimiento en la comisión de gobernación y después ser sancionado en el pleno de la legislatura. Es delicada la gobernabilidad en el estado, no pueden desaparecerse ayuntamientos a contentillo, no puede no pueden interponerse recursos y simplemente por temeridad tratar de hacer algún procedimiento legislativo al respecto. Es por ello que se analiza concienzudamente, se analiza detenidamente, y lo que se quiere es el bien del pueblo, se quiere que haya armonía y que la soberanía popular de cada municipio sea la que decida qué clase de gobierno quieren. Y también a eso vamos, Humberto, se encuentra también abierto un proceso ahorita para la selección de la próxima persona que será la titular de la Autoridad Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, que es una pieza fundamental en la lucha contra la corrupción y en la gobernabilidad del estado. Tenemos más de seiscientos entes fiscalizables en el estado de Oaxaca, donde la gente quiere saber de qué manera se utiliza el recurso público. Recordarás que recientemente creamos esta nueva auditoría, que será un órgano fiscalizador, que no será partidizado, que no tendrá cuotas o ínsulas de poder de colores algunos al interior de la fiscalía, sino será un fiscal que tendrá que ser o una una auditora o una o un auditor que tendrá que ser seleccionada o seleccionado de acuerdo a un perfil, de acuerdo al examen que se haga, de acuerdo a las entrevistas que se hagan, y bueno, finalmente pasarán por la prueba del pleno. Es una figura bastante interesante y de gran relevancia para que, como usted lo dijo, los las sanciones a la autoridad que no cumpla con sus funciones, no sea a contentillo de los grupos, sino por mandato legal, que si no cumplieron, pues mi rey, con permiso, pásale, pásale a la salda de los municipales, ¿no? Exactamente, de eso se trata, de que ya no esté partidizada la fiscalización de recursos, de que no digan, bueno, como este presidente municipal es de mi partido, a él, a él gracia, y el otro que no es de mi partido, justicia. No, aquí se trata justicia para todas y todos, porque estamos viviendo tiempos nuevos, Humberto, estamos viviendo tiempos en los que la gente demanda, quiere, quiere saber de qué manera se ocupan los recursos públicos, y nos parece por eso que tenemos esta gran responsabilidad que vamos a cumplir de seleccionar a la mejor persona para ser la titular de esta auditoría. Dos asuntos, entonces, se importa la elección de quien, de la persona titular en la Defensoría de Derechos Humanos, y ahora en el órgano de fiscalización. Así es, y yo espero que alrededor de finales del mes de marzo, y estemos seleccionando auditor, el plazo es alrededor del veinte, veintiuno de marzo, y veintidós de marzo, que también coincide con la visita del presidente López Obrador, coincide con la reunión de la Conago, coincide con el natalicio de Benito Juárez García, nos parece muy pertinente. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!